En el pimpón y sin cordura, andola, se enferma toa toa, se enferma toa toa, es que lo es sin cordura, eh, esta paciente lija putada, ella lo que te pasa bonito, que ella no siente na' y esos ojos y esa boca me llevan a la locura. Yo pierdo el control, yo me vuelvo loco, eh, ella lo baila sin cordura en el pimpón y, como busca plata, no busca money, si no le entres a ti yo vuelvo glutoni, no cree en amor, lo que quiere es money, ella se parte sin cordura en el pimpón y, como busca plata, no busca money, si no le entres a ti yo hago el pimpón y, no cree en amor, lo que quiere es money. Yo sé de mí yo, yo sé de mí «sApp kanssa, eh, ya, pa' hacer todo lo que ella quiere, pa' beber, pa' hablar, pa' tomar, pa' fumar, y, eh, ella se volvió nos andoleta, su sistema pinponi, tienes que verla, que me hacía perfectamente, se parte el palo, ya normalmente. Continúo, continuo, yo quisiera una vida entera pasar la noche la noche castigo, continuo, continuo, dime que tengo que darte, que tengo que regalarte pa' que tú te metes en un canal conmigo. Véalo baila sin cortude en el ping-pong-i, como busca plata, como busca money, si no le entres a ti bajo el ping-pong-i, no quieren amor, lo que quieren money, mami tú te buscas una pila de bala, mami tú recoges una pila de flula, cuando yo no aquí te da la gana, mami pa' mi tú eres la más dura, tú eres la fruta prohibida que a mí me gusta y me lo hace rico, Cuando tú bailas, tú me arrebatas, te juro mami que me delito. Oye man y las figuras, vean, y yo me entro' la disco de Ganzi, entro' la disco de Ganzi, entro' la disco de Ganzi, esa rocha, la mapea agua con Quídeo, bo-bo-bo, bo-bo-bo, por eso bo-bo-bo, bo-bo. A ver que te empiezas, hasta que te empieces, tu flopa, con dos millones de me can realizing. Véalo baila sin cortude en el ping-pong-i, como hace balaje, como busca money, Si tú le hablas la molea te dice Bokutoni Que estás bajo plata, lo que quiere es money Y ahora mira, mira, mira Por eso, directamente la pases Con el Rusi y con el Freya Ahora si no te hinchaste, vamos Ella lo mueve sin cordura en el ping-pong Como hace balaje, como un camoni Si no le entres a ti, yo hago el Bokutoni No cree en amor, lo que quiere es money Ella se fue este sin cordura en el ping-pong Como busca plata, como busca money Si tú le hablabas la mole dice que Bokutoni Que está bajo plata, que quiere money, money, mucho money Yeah, 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 yeah Cajero esto no es un tema Cajero esto es un temazo Hoy voy a un merazo Que tú sabes que yo soy un talentazo Me compañía, no, bro Me compañía, no, bro Gracias por ver el video.